Gustavo Petro dijo que en su gobierno el ELN se acabaría en tres meses. ¿Y qué tenemos hoy? Después de más de 20 meses de gobierno tenemos a una población civil muerta del susto, pero además a un estado sometido a los grupos al margen de la ley. Háganme el favor, este fue el gobierno que prometió cambiarlo todo, pero es que además dijo que en su gobierno no íbamos a tener ni un solo escándalo de corrupción. Y hoy por solo nombrar uno, el de los camiones de la Guajira, oiga, algo en común. Este tipo como que tiene algo con los camiones porque en su alcaldía fue lo mismo, pero con los camiones de basura. Y ahora los camiones de la Guajira. En el gobierno de Duque se robaron el internet de los niños y en el de Petro se roban el agua de los niños de la Guajira. El gobierno que dijo que en su gobierno no íbamos a tener ni un solo escándalo de corrupción. No podemos olvidar que en este escándalo, en el de los camiones, pareciera, según las declaraciones, que ha involucrado tres ministros de Petro y más de 15 congresistas. Ya de hecho rodaron cabezas. Oiga, pero es que es muy curioso. En el gobierno de Duque todo era culpa de Duque y en el de Petro todo es a sus espaldas. Pero cuando Petro era congresista decía que no podía ser que las cosas pasaran en las espaldas del presidente. Hágame el favor. Entonces, ¿será que ahora Gustavo Petro ya se dio cuenta que las cosas sí pueden suceder a sus espaldas? ¿O será que todavía sigue en negación? Tres ministros, señores. Tres ministros presuntamente involucrados en el robo del agua de los niños de la Guajira. Cientos de miles de millones de pesos. Un solo congresista pareciera haber recibido tres mil y otro congresista mil. Los dos de partidos alternativos. Háganme el favor. Pareciera entonces que el alumno estuviera superando al maestro. Pero cuando era Duque, todo era culpa de Duque. Y ahora salen estos sin despeinarse, disque diciendo que Petro sí está actuando y que Petro sí los está poniendo en cintura. Ponerlos en cintura es darle una embajada a Armando Benedetti después de sus declaraciones. Ponerlos en cintura es haber sacado a Laura Sarabia y haber sacado a Benedetti para reintegrar los meses después en mejores cargos en el caso de Benedetti. ¿Eso es ponerlos en cintura? No, señores. Aquí estamos frente a más de lo mismo. Pero no podemos permitirlo porque estos se hicieron elegir y se aprovecharon de un país que estaba mamado de la corruptela. Se hicieron elegir con las banderas del cambio y lo que pasó fue que sí hubo cambio, pero de protagonistas de corrupción. O sea, la corrupción pasó de un bolsillo para otro bolsillo. Y la cereza del pastel es que los congresistas que se hicieron elegir prometiendo que se iban a bajar el sueldo ahora acaban de recibir un aumento, disque, de cuatro millones de pesos. Oiga, tres salarios mínimos, poco más de tres salarios mínimos fue el aumento de los congresistas. Poco menos de tres salarios mínimos, perdón. Quedaron en 48 millones de pesos. Y ahora sí, no veo a ninguno diciendo nada. Es que ni los de un lado ni los del otro, señores. Aquí estamos entonces frente a qué. ¿Hasta cuándo y hasta qué es lo que vamos a permitir en este país? Esa es mi reflexión el día de hoy. Cinco puntos sencillos. Congresistas se suben el sueldo y aquí no pasa nada. En el gobierno de Duque se robaron el internet de los niños y en el de Petro se roban el agua de los niños. En el gobierno de Duque todo era culpa de Duque, pero en el de Petro todo es a las espaldas de Petro. Petro dijo que en su gobierno no íbamos a tener ni un escándalo de corrupción. Y no tenemos uno, tenemos varios. Pero el más importante es precisamente el de los camiones de agua, porque son cientos de miles de millones de pesos. Y por último dijo que en su gobierno el ELN se iba a acabar en tres meses y hoy lo que tenemos es un estado sometido. En Colombia están mandando los grupos al margen de la ley. de la ley, perdón.